Un buen amigo, Fernando Rostiglosi, nos anunciaba desde su Twitter, trabaja, por supuesto, en la campaña de Fuerza Popular, que llegaba la invasión de inteligencia cubana para tomar la Policía Nacional. Que apenas se acomodaran, Castillo y sus secuaces, llegaba la inteligencia cubana y tomaba la Policía Nacional. Y luego tomaba las Fuerzas Armadas, y los venezolanos, y los agentes cubanos, y los machetes, y la viazlata. Y llega un momento en que, por el amor de Dios, ¿podrían tener un poco de compasión de todos nosotros? Está clarísimo, pero clarísimo, que Pedro Castillo ganó las elecciones por 40 mil votos, probablemente. No hay ningún fraude. Hay una pataleta de una candidata que no tiene visión de estadista, que contrata a la abogada, que también perdió tres veces, para que la defienda, para que le eche más sal al proceso, si quieren. No he visto una cosa igual, ¿no es cierto? Y para repetir argumentos que en realidad no van a alterar el fondo del asunto. Y el fondo del asunto es que Keiko Fujimori perdió por tercera vez. Como perdió en dos mil dieciséis y no quiso aceptar. Y tiene que aceptar que perdió. Ahora, no es un requisito para la proclamación del ganador que la perdedora acepte, por si acaso, si la señora sigue insistiendo en que ella ganó las elecciones, no las ganó, las perdió. Y lo que tenemos que hacer todos los peruanos es tratar de encontrar algo de paz electoral. Hoy día hablaba, por ejemplo, con la congresista Betsy Chávez, quien me asegura que ella no es marxista-leninista, el señor Castillo tampoco es marxista-leninista, y que la mayoría de los miembros de la bancada de Perú Libre no son marxistas-leninistas. Como dice el ideario programa del señor Vladimir Cerrón. Con lo cual, hemos elegido a un partido marxista-leninista, cuyos integrantes no son marxistas-leninistas, que caminan con machete por las calles del centro de Lima, mientras al frente, la señora que perdió, inventa toda clase de triquiñuelas y artimañas, y un grupo de exoficiales pide un golpe de Estado. Parece película, pero no, no, este es el guión de nuestras vidas hoy día. Podríamos pedir un poco de paz. Podríamos pedir un poco de paz electoral a nuestros políticos que tengan un poquito de dimensión de lo que está viviendo el Perú hoy, en medio de una crisis económica y de una pandemia que no nos deja, y de la necesidad de miles de agentes económicos que necesitan certidumbre y de la necesidad de eade. ¿Por qué se está viviendo el Perú hoy día? ¡Ay, por qué se está viviendo el Perú hoy día! ¡Ay, por qué se está viviendo el Perú hoy día! Gracias.